y aparecen esos voltajes en directa después del transformador chopper luego del transformador chopper aparecen esos voltajes este de acá arriba, este de acá, este de acá segundo paso aparece la comunicación de datos entre los dos circuitos integrados data out, data in, block y había una cuarta terminal ahí siguiente paso se va a generar el pulso de encendido allá está el botón de encendido, aquí lo he power ese pulso de encendido me va a generar data out una comunicación de la CPU hacia este esclavo que está aquí y este integrado me va a generar el pulso de encendido me va a activar este transistor y este otro transistor vea que esos transistores interrumpen líneas esta línea está interrumpida y estas líneas de acá están interrumpidas o sea no salen voltajes a ellos nos vamos a hacer que salgan voltajes a ellos aparición de voltajes secundarios ve que ya ahora esas líneas rojas que aparecen ahí me indican muy claramente cuáles son los puntajes secundarios ¿ok? muy sencillo es un proceso de encendido van dudas ahí vamos bien bien entonces esa es la secuencia de encendido bueno fallas de no encendido es muy sencillo en este caso viene primero vamos a ver si viene por partes que tiene que ver la comunicación usted entre los dos integrados también viene que verifique todo lo que son pines de cristal pines de data in, data out pines de reloj y demás que van a aparecer en esos integrados luego dice que revise el pulso de encendido luego dice que revise los voltajes secundarios y voltajes primarios por último me va indicando que revise la línea de comunicación entre esos procesos entonces antes de que se me vaya esto lo vamos a repasar aquí dice bueno en pasos generales obviamente esta primera etapa me está indicando a mi todo lo que son voltajes primarios esto es normal ¿verdad? igual los reguladores primarios las sierras primarias el topoculadores todo es primario muy sencillo en secundario igual pues yo voy a toparme con diodos dañados protecciones dañadas capacitores inflados etcétera ¿verdad? también esos son daños físicos se logran haber muy simples pero entonces él me indica que vaya viendo también el proceso de encendido no solo este de cosas de fuente general de equipar con voltajes alta no corriente sino un proceso de integrados entonces dice que primero tengo que averiguar si en el pin 6 de este integrado me está generando la línea data out o sea esta línea está aquí esta línea hay que ver que exista esta señal ¿verdad? 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 no existe entonces verifique los pines 43, 13 y 30 de este integrado que son VDD, VDD y VEE ¿verdad? y si no dice que revise este circuito integrado que revise este mismo circuito integrado que no está en corte y que vea los voltajes secundarios y primarios de esta fuente si las alimentaciones están correctas me dice que casi que está por seguro decir si que este integrado tiene algún corte ¿está bien? ahora aquí si la señal se aparece si esta señal se aparece hay un proceso en el cual yo ya descarté con este circuito entonces me dice que confirme el pulso de encendido tengo que confirmar que existe este pulso que esté presionando ya ahí aquí tiene que llegar un voltaje y cuando yo lo presiono tiene que llegar acá arriba son dos líneas no es como solo la K1 como ocurre antes en efecto son dos líneas ¿está bien? dice si no aparece entonces verifique la alimentación de 3.3 y la línea de 1.2 voltios de este circuito integrado ¿está bien? y de este otro también obviamente tiene que revisar esas líneas luego tengo por ahí que si esa línea de alimentación que son alimentaciones digitales primero los 3.3 voltios les explico nosotros antes teníamos 5 voltios DC para alimentar su pitería TTL ¿cierto? entonces esta alimentación se convierte en algo innovador que se llama TTL de avanzada o Advance la TTL Advance es una copilación del TTL con muchas mejoras entonces estos 5 voltios tienden a ser ahora 3.3 voltios DC y al tener 3.3 voltios estamos hablando que tenemos fuentes que tienen que generar menos corriente y menos voltajes podemos disminuir el tamaño del electrónico ¿está bien? que eso es uno de los objetivos principales en estas etapas luego tengo este que si esta señal desaparece esta voltaje desaparece entonces está de seguro que alguno de esos dos tiene problemas ¿verdad? entonces tendríamos que determinarlo mediante otros procesos pero ya no va a ser un voltante de alimentación hay que confirmar estos pulsos la comunicación entre este y este integrado ¿cómo? genera el pulso encendido y se genera un tren de pulsos en DataOut hacia acá y este integrado procesa y genera un tren de pulsos DataInClock y standby hacia acá ¿está bien? y si se generan estos elementos de aquí y este estaba correcto entonces tiene que aparecer este pulso encendido de acá si no aparece este pulso encendido hay que desconectar esta línea para ver si el proceso no está aquí con este switch y se está generando el pulso si no se genera este pulso este integrado tiene problemas ¿está bien? y si sí se genera pues entonces hay que venir a este switch a ver por qué nos están saliendo los otros voltajes a ver qué pasó ¿cómo va Marco? ¿entiende? ahora se quedó ¿va todo bien? ¿sí? ninguna duda en el momento el DIN es el tren de pulso no es DIN es DATA IN es otro tren de pulso DATA IN DATA A son tren de pulso pero ese DIN como dice usted o DATA IN lo que hace es generarse o va a aparecer a partir a partir de que yo le le doy un pulso encendido ¿de acuerdo? ahora vamos a ver el bloque de audio con fuente estamos claros ¿verdad? hay un que sencillo que es el encendido de un DVD prácticamente todos los DVDs son así de sencillos me recuerdo antes que todo el mundo le tenía mucho miedo a los DVDs porque era una transición de VHS a DVD que los DVDs que ya que iba a haber un problema ahí que era muy digital las tarjetas y que eso y luego y vean que es muy sencillo muchas veces ese tipo de daño o problemas se generan con problemas de soldadur bloque de audio vamos a ver que hay después de eso es un diorama de bloques pero ya un poquito más detallado o sea son subbloques del diorama de bloques que ya vimos de dividir nosotros en la parte de audio entonces en esos bloques yo tengo aquí la unidad óptica ¿de acuerdo? mi unidad óptica me va a generar una radiofrecuencia una RF ¿quiénes generaban esa RF? ¿a dónde se generaba? recordemos la lección anterior los fotodios los fotodios entonces en esta unidad óptica se genera una RF esa RF llega al front-end procesador recuerdan que existe un circuito integrado en la etapa donde tenemos digamos el lente inmediatamente el flexible del lente llega a un integrado ese se llama front-end procesador ese procesador front-end lo que va a procesar es recuerdan que teníamos por ahí en el repaso de CD que teníamos una etapa donde se separaba enfoque tracking y motores también ¿verdad? pero había una parte también donde se retomaba la información de audio para obtener audio y generábamos aquella señal de patrón de ojo ¿lo recuerdan? ¿si? esa señal de patrón de ojo es la que vamos a aprovechar en el front-end procesador ¿por qué? porque el front-end procesador va a decidir video audio o datos que es lo que tengo ahí ¿si? entonces en este caso como es audio entonces el front-end se va a encargar de generarme procesos de audio y que va a obtener toda la información de esa RF que van a ser en este caso datos ¿si? datos de audio ahora vamos a ir hacia un integrado que se llama el 8001 es aquel integrado grande que vimos aquí de primero había dos bloques un integrado pequeño otro grande al integrado grande entonces por aquello a este que está aquí a este grande es el que vamos a llegar entonces en este integrado tenemos tres procesos un controlador de servo digital un controlador óptico del diso y un decodificador de audio y video ¿está bien? al tener todo este proceso entonces ya estamos sabiendo nosotros que este integrado es el que se va a encargar propiamente del trabajo de separar todo lo que es manejar motores manejar bobinas de enfoque y seguimiento o manejar la decodificación de audio y de video en este caso yo voy a trabajar aquí para la parte de audio entonces aquí es donde empieza el proceso de audio el proceso de audio va a decir bueno con la RF ya me doy cuenta que es audio que es video esa señal de RF se va a generar hacia estos dos líneas nosotros tenemos tres etapas secundarias amplificador para karaoke de micrófono amplificador de audio control de mood ¿está bien? y si fuera un procesador digamos que tiene surround o que tiene multicanales o que tiene una salida óptica y todo eso a partir de aquí va hacia diferentes amplificadores entonces vamos primero por acá el micrófono genera una señal de la frecuencia que yo hago con mi voz movimientos y esa señal se convierte en alterna por medio de las bobinas que tienen los micrófonos y demás ¿verdad? y esa señal interna se va a amplificar se va a meter hacia acá y se va a digitalizar ¿vale? o la vamos a retomar simplemente y como esto es amplificador digital lo podemos tirar hacia acá y ya de una vez va a salir amplificador estos son preamplificadores son en este caso son preamplificadores este no es un amplificador como el del teatro en casa ¿verdad? que es un amplificador digital sino que es un preamplificador el cual va a recibir señales de baja potencia las va a amplificar un poquito y las va a aplicar hacia conectores pero ¿qué es lo que ocurre aquí? que eso que estamos aplicando no tiene la suficiente potencia como para aplicarse a un amplificador y que ya suene muy potente ¿verdad? nosotros tenemos que saber hacer bien la conexión y demás ¿verdad? en este caso tenemos audio RIL pero de bajo de baja amplificación de bajo nivel ¿está bien? y tenemos un control de MUT que cuando yo le doy MUT en el control del DVD activo una señal acá la cual activa una serie de transistores que me ponen el audio hacia resistencias y me lo cortan de acá o sea yo no puedo ver audio aquí en estas dos está fácil ¿verdad? si derrama bloques ¿si o no? si profe la RAN la SD RAN la SD RAN se va a usar para video solo video la SD RAN la SD RAN la SD RAN